¡Suscríbete al canal! Mario tiene uno de ellos ¿La gente normalmente qué le pide? ¿Quieres probarlo? Aquí la gente lo que le gusta más es el chicharrón, come más ¿El chicharrón? El chicharrón en taco y con salsa, ¿no? Sin rodeos, la gente asalta la parte en donde se aloja la mayor concentración de sabor Aunque sea la que más riesgos pueda atraerle a su sistema cardiovascular Mira aquí tengo un pedacito de costillita A ver Esta la hacen normalmente en la mañana La mañana temprano Es algo que yo creo que podría comer sin broncas Todos los días en el desayuno El problema es que terminaría con un infarto al miocardio a los dos años Entonces hay que como controlarlo Pero es una cosa La presentación es lo de menos Pues la prueba final reside en el sabor de su carne Y la transparencia de la bolsa en donde se sirve la orden de carnitas Entonces me dijo que le dicen obispo ¿Y por qué obispo? ¿Tiene algún significado en especial? Aquí siempre le han dicho así obispo, no sé Y yo, o sea que como viene otra gente de otras partes de afuera Y he oído que le dicen que morcón, que buche, que todo eso Los nombres posibles pueden cambiar de una región del país a otra Medio que surtido abajo Sinaloense, oaxaqueño o chilango La cocina no discrimina Espero no lo hagas tú Mario El ataque a las venas con el colesterol alto aún no termina El mayor orgullo de esta ciudad Acaba de salir del horno y parece que escucharon decir mi nombre Cochi Como cochino Es una de las casas la que primeramente alberga el famoso cochi tatemado Cerdo completo preparado para cubrir con el desayuno, comida o cena De la gente de Villa Unión Pero hasta eso salió una cierta cara de alegría el cochi, ¿no? Aún después de ser tatemado Parece que sabía que iba a salir Qué cara de satisfacción Toda una celebridad Podríamos decir que es como tu plato favorito Pues es un plato Uno de los Que siempre he deseado Mira ahí está va a tronar el cuerito Y a él Todos lo saboreamos Le rendimos culto Y nos morimos de ganas de comer un trozo de su crujiente piel Silvia es la encargada de administrarlo Y decirle unos detalles de su simple pero condimentada preparación Nosotros pues ya no los traen, lo matan, ¿no? Nosotros le hacemos unas cortadas al cochi para meterle la sal y la pimienta Ok Para que cuando se esté cocinando en el horno que ya grabaron Se alcance a impregnar todo el cochi de la sal y de la pimienta Y ya después lo rellenamos con arroz Y ya después lo cosemos con una aguja de esas de istle, algo que se llaman Y con una piola especial, un hilo especial para coserse Y ya después lo volteamos en la charola, queda así paradito Y ya después le ponemos una mantequita aquí Y salecita con pimienta Y ya se lleva al horno Y al calor A las 8 de la noche Para las 6 y media de la mañana ya está el coche así Como toda celebridad, este ser de bronceado perfecto Cuenta con un asiduo club de fans Que reclaman por tenerlo ser Por el momento, no tengo de otra más que hacer fila Con la ilusión de que cuando me encuentre con él Aún quede algo Este es el cuerito que a la gente tanto le gusta Está doradito, casi no tiene grasa Tener un trozo de cuerito es como arrebatarle su crujiente prenda de vestir Y así quedarnos con un rico recuerdo del coche y tatemado Está muy rico Delicioso, ¿verdad? Te dije, te dije Me gustaría que la cámara transmitiera el olor que tiene Porque está riquísimo Igual y lo vamos a intentar ¿Verdad? No lo vamos a lograr tal cual, este, fiel Pero vamos a intentar Sí Está muy rico Desgraciadamente, aún la tecnología no ha llegado a esos niveles de interacción con el televidente Pero cuando contemos con ella, les prometo que será lo primero que transmitiremos Por lo pronto, confío en que una imagen hable más que mil palabras Pero van a salir en la piel Club de fans, fiel a su estrella Y al gusto por el coche y tatemado Parece ser que por fin es mi turno para acercarme Y encontrarme con el sabor de mis palabras Vamos a ponerle esta salsa de hígado A base de hígado Para ver qué sabor le dan Tantito guacamole nada más Está muy bueno La salsa de hígado realmente le da un, con unas poquitas gotas, con una porción muy pequeña Le da un sabor muy dulce Yo sé que las personas que no gusten de eso, pues bueno Lo podrían sustituir con alguna de la roja o la verde Pero en sí la carne es suave Suave, se derritan los dientes Tal cual, es una cosa casi religiosa, podría decir No, sí, esto es lo que vale la pena Esta grasita La comida es suave, es una cosa incluso La comida es suave, eso es lo que me parece Que es la comida es suave, todo lo que me gusta